Esta copa se la regalaron a Argentina Mirá, para mí están llorando Pero igual sí les puedo confesar algo No quiero tampoco quedar como el argentino Que va de Argentina Pero qué raro lo que hicieron con los cruces Es muy raro eso, mío Que el A vaya con el B Y que el C vaya con el D Que en semi se repita un cruce de fase de grupos O sea, es siempre A con el C y B con el D Te lo enseñan en secundaria eso, boludo Eso sí fue raro O sea, es justo la casualidad De que Colombia, Uruguay y Brasil Están en el 6 y el D No me digan que no es raro eso O sea, un poquito raro eso Pero bueno, ya fue Argentina ganó la Copa América Copa que a partir de este momento Debería cambiar su nombre Y ahora deberíamos conocerla Como la Copa de la Vergüenza La Copa Arreglada Y es que lo que sucedió con este torneo En esta edición No tiene precedente alguno En la historia del fútbol Supera con creces Lo que ya habían hecho De forma descarada en Qatar Imagínate que tan descarada Está esta situación Que hasta, como lo viste En la intro de este video Streamers o youtubers de fútbol Famosísimos de Argentina Dicen que hubo Cositas raras ¿No? Ellos que son Los más hinchas Los que más Aman y maman el fútbol Para que uno de ellos Diga públicamente En su canal Que aquí hubo cosas raras Hermano Es porque aquí hay telita De donde cortar Y es precisamente por eso Que decidí hacer este video Para hacer un repaso De todas aquellas pruebas Y evidencias Que demuestran De forma contundente Que aquí hubo algo raro Recapitulemos el escándalo De la Copa América El torneo se juega Donde juega Messi La final se juega Donde juega Messi Justo antes de la Copa La AFA Abrió oficina acá en Miami Vino Infantino a comer empanadas Y durante el propio torneo Le regalaron al chiquitapi Las llaves de la ciudad Hijo pródigo de Miami Claro porque la sede No es Estados Unidos Es Argentina Que tuvo el partido inaugural El Kun presentó la Copa Morena Beltrán fue cuarto árbitro Infantino dándole un besito a Messi Sorteo trucho No estaba en las bases Pero Argentina se salvó De enfrentar A un top 20 del ranking FIFA Hasta la final Nunca había pasado algo así En un torneo de esta índole Las jugadas polémicas Siempre para Argentina El mismo árbitro que le dirigió Y que le robó a Chile Ahora dirigirá contra Ecuador Obvio Premio Se lo merece ¿Cómo se entiende este escándalo? Claro Para ver a Messi La Conmebol cobra 400% más Que una entrada A otro partido ¿Faltó alguna polémica? Claro Recién vamos en la fase de grupos Quizás ¿Cuántas más van a venir? Copa en Estados Unidos Donde Argentina juega El partido inaugural Y no el local Que es la selección De Estados Unidos El Kun Agüero Presenta la copa También tenemos por ahí A Morena Beltrán Haciendo de cuarto árbitro Tenemos también A Fifantino Dándole su besito De la buena suerte A su hijo mimado Leonel Messi Y como no podía ser De otra manera Pues también tenemos Al presidente De la AFA Recibiendo las llaves De la ciudad Hermano Si no te das cuenta Con esto Es que de verdad Estás ciego Pero bueno Vamos a dejar Un poco Las cosas Extracancha Hablemos De lo que sucede Dentro del verde Y es que ahí Ahí están peor parados Todavía Ahí ya no hay Defensa que valga Ya no hay argumento No hay defensa Que sea válida Para defender Los robos Históricos Y antológicos Que se vivieron En esta edición De la Copa América Terminamos Con la final Y con esos dos Penaltis Descaradísimos Que no le pitaron A Colombia Y que evidentemente Le hubieran dado El campeonato Hay que hacer Un paréntesis aquí Y dar todo Nuestro reconocimiento Al combinado colombiano Que hizo Una Copa América Espectacular Que le dio Un baño De principio a fin A Argentina En la final Y que mereció Con creces Haberse llevado Esta Copa América A sus vitrinas Sin embargo Pues bueno Fueron víctimas De otro robo más En este campeonato La falta Que le marcan A Córdoba Hermano Le marcan una falta A Córdoba Le sacan incluso Amarilla Cuando lo que sucedió Dentro del área Es que le hicieron Un penalti Como un castillo Así de grande Pero tú crees Que los árbitros De VAR Le dijeron al árbitro Oye tienes que venir A ver esto Por supuesto Que no Y así se les escapó Otro igualito ¿No? Hubo dos jugadas Polémicas Dos jugadas Que eran penalti A favor de Colombia Y como siempre Casualmente La suerte Está del lado De Argentina Y aquí No sucedió Absolutamente nada También hay que mencionar Que en el trámite Normal del partido El árbitro Fue muy tendencioso A favor de Argentina ¿No? A los argentinos Los dejaba patear Los dejaba hacer lo que fuera Y fueron mermando Poco a poco El juego de los colombianos Pero si un colombiano Metía el cuerpo Daba una patadita Interrumpía el juego Y tarjetita amarilla Por supuesto No hay que olvidar También lo que sucedió Contra Ecuador Dos rojas perdonadas Lo que sucedió Contra Chile Dos penaltis Y una roja perdonada Lo que sucedió Con Canadá Que un gol En fuera de juego Avientan las líneas Desde Saturno A una distancia Que ni siquiera Era la misma En la parte superior Y en la parte inferior De la imagen Para justificar Un gol Que era ilegal Es que yo creo Que no hubo Un solo partido De la selección Argentina En este torneo Que no estuviera Lleno de polémica De decisiones Equivocadas Y por supuesto De robo Y seguramente Van a venir Los argentinos A llorar Y a decir Que estamos ardidos Y que ellos Son justos merecedores De este campeonato Pero lo que no hacen Es darse cuenta Que el resto De países Del continente Los brasileños Los uruguayos Los colombianos Los peruanos Los chilenos Los mexicanos Absolutamente El resto de países Todos coincidimos En que este torneo Fue una burla Fue un circo Y fue una pantomima Para regalarle Un trofeo más A Leo Messi Ya no cuela Ya no tienen credibilidad Porque rebasaron Todos los límites Lo de este torneo Ya fue cinismo puro Y la prueba más grande De ello Es lo que sucedió Con las llaves Y los cruces Que había luego En cuartos de final Y en semifinal Para empezar Este es un torneo Que no tiene octavos De final Que tienen que invitar Otras selecciones De nivel Muy muy bajo Y dentro de ellas Evidentemente Está México Selecciones de tercer nivel Y donde solamente Hay dos o tres rivales ¿No? Simplemente Pues si Argentina Quiere ser campeona Pues tendría que enfrentarse A Brasil A Uruguay A Colombia Solamente tres países Podían arrebatarle el título Pero ¿Qué hicieron En Conmebol Para garantizar El éxito de Argentina? Y hasta este punto Del video Puedo perdonar Que todavía haya incrédulos Que digan Bueno no Es que los árbitros Se equivocan Etcétera Son coincidencias Lo del Kun Agüero Y lo del presidente Del AFA Ok Pero entonces Explícame Y explícale a Davo También Por qué con los cruces Cambiaron completamente La forma En la que se hace En cualquier torneo Simplemente Para que Uruguay Colombia Y Brasil Se tuvieran que eliminar Entre ellos Y despejar el camino Para que Argentina Llegara caminando A la gran final Esta copa Se la regalaron A Argentina Mira para mí Están llorando Pero igual Si les puedo confesar Algo No quiero tampoco Quedar como el argentino Que bardea Argentina Pero que raro Lo que hicieron Con los cruces Es muy raro Eso Que el A Vaya con el B Y que el C Vaya con el D Que en semi Se repitan cruces De pases de grupos O sea Es siempre A con el C Y B con el D Te lo enseñan En secundaria Eso Eso si fue raro O sea Y justo era la casualidad De que Colombia Uruguay Y Brasil Están en el C Y el D No me digan Que no es raro Eso O sea Un poquito raro Eso Pero bueno O sea fue Es que esto No hay quien lo entienda No hay quien te lo explique Nunca se había visto En ninguna competición En toda la historia De este deporte Que dos equipos Que compartieron grupo Puedan enfrentarse Antes de llegar A la gran final ¿Por qué? Pues porque lo lógico Es que Uno se va A un lado del cuadro Y el otro Se va al lado Totalmente opuesto Y eso te genera Un balance Y además Evita pues que Los enfrentamientos Sean repetitivos ¿Por qué Conmebol Decidió en esta ocasión Que en ese grupo Donde estaban Colombia y Brasil Se cruzara con el de Uruguay Y que no hubiera Ningún cambio A la otra llave Sino que Luego En las semifinales Se tuvieran que Volver a enfrentar Para mí Para mí Donde lo favorecieron Fue En el armado Del torneo Y en el cuadro Que le tocó En la primera Copa América De la historia Miren lo que le voy a decir Pero fue sorteo En la primera Copa América De la historia Que no hay cruces Después ahora De cuartos Porque Ahora A mí me llamó La atención A veces Saltas al otro lado El que salga Uruguay Brasil Va contra Colombia Que es del mismo lado Eso sí estoy de acuerdo La primera vez De la historia Que no se cruzan ahí Pero eso es el camino Que yo creo Que se lo hicieron Expedito Para Argentina A jugar en Miami Donde está Messi A mí me tiene Campeón del Mundo Tiene algo Que lo beneficia A mí me llamó La atención Por lo regular Por lo regular En el Mundial Y en todos los torneos Pasas Te enfrentas Con el del grupo De al lado Pero después Ya brincas A otro sector Que Messi va a dormir En su cama En su casa A estar acompañado Con sus hijos No sea tendencioso Señor Laguna No, no, no Me llamó la atención Que dejar el cuadro A ver Dígame Estoy de acuerdo contigo ¿No? O sea El bracket O el cuadro Nunca se cruza Pero lo que fue Al azar Porque así fue Fue qué equipos Quedaron en cada lugar Del bracket Porque hubo un sorteo O sea No dijeron Vamos a poner este aquí Este acá Este acá Fueron sacando pelotitas Y vimos el sorteo Que medio estuvo confuso ¿Se acuerda? Dije No, que este sí Que este ya Juanjo Buscalia Juanjo Buscalia Haciéndolo Estuvo medio confuso Gente Por favor Hay que abrir los ojos Que te lo está diciendo Uno de los streamers O youtubers Más famosos De fútbol De Argentina Esto Esto no hay quien Te lo explique Esto es rarísimo Si te lo está diciendo Una cadena de televisión En pleno directo Que esto No hay quien Te lo pueda justificar Y que además También en el sorteo Hubo cosas rarillas Por ahí Vamos a ser honestos Este torneo Es una auténtica burla A la credibilidad Del aficionado Este torneo Este torneo Te deja sin ganas De ver fútbol Este torneo Te deja sin ganas De confiar en las instituciones En los clubes En las competiciones Este tipo De cosas Va matando La ilusión Del aficionado Al fútbol Este tipo de cosas Desaniman A un continente entero Para la próxima Copa América Que haya Pues prender la televisión Y ver los partidos ¿Para qué lo voy a prender Si va a haber un robo ¿Para qué la voy a prender Si en un gol Legítimo de Ecuador Se van a aventar Cinco minutos en el bar Buscando una razón Para anularlo ¿Para qué la voy a prender Si en un Fuera de lugar Evidente Ellos se van a tardar Otros cinco minutos Para crearte Una toma Desde Júpiter Y tratar de justificar Que el jugador Está en línea Es una broma Y es una broma De mal gusto Basta ya Si Messi es un jugador Muy bueno Seguramente Esta camada De argentinos Como él Como Di María Pasarán a la historia Por ser jugadores Que consiguieron Todo con la selección ¿Pero cómo lo consiguieron? Se ganaron muchos trofeos Pero lo que no se ganaron Para nada Es el respeto De los aficionados Al fútbol Todo lo contrario Se ganaron Resentimiento Y puede ser Que no sea su culpa Pero lo cierto es Que hay toda una maquinaria Que les facilitó Las cosas Para salir victoriosos En este torneo ¿A ti qué me estás viendo? ¿Aficionado al fútbol? No te pido Que creas Todo lo que te digo Te pido Que lo compruebes Que investigues Que veas Si todas las pruebas Que te acabo de dar Son ciertas Y que trates De buscar Una explicación lógica Para que haya Tantas coincidencias Que ayudan a un solo equipo Me parece que esto Atenta Contra la competencia Contra el espíritu Del deporte De que gana El que de verdad Lo merece Y no El que recibe Más ayudas Simplemente Por tener a Leo Messi ¿Por qué Hay toda esta maquinaria Alrededor de Messi Y de Argentina Para enaltecerlo Y que gane muchos títulos? Hermano Porque la cantidad De plata Que genera Leo Messi Es algo Dios mío Es una barbaridad Es una brutalidad Y obviamente No van a dejar Pasar la oportunidad De meterse Cientos de miles De millones De euros Al bolsillo Si Messi Y Argentina Salen campeones De una competencia Como esta Esa es la dura realidad Amigo argentino Sé que te duele Pero una vez más Ganan un campeonato Con polémica De verdad Que no recuerdo Un solo campeonato De Argentina Que lo hayan ganado Y que todo el mundo Haya dicho Oye Pero Que superioridad De Argentina Ningún tipo De polémica Y lo merecen Lo ganaron Porque lo merecen Que pasó Por ejemplo En la Eurocopa España sale campeona Ganando todos sus partidos Y meándose En todos los rivales Siendo muy superior Un campeonato Totalmente merecido Que nadie cuestiona Y que no vas a escuchar A nadie Hablar de robo O de que estuvo Preparado para España Se lo ganaron En la cancha Pero que pasa Con Argentina Argentina no jugó bien Argentina ni siquiera Fue superior a sus rivales Argentina únicamente Fue superior A Canadá En los dos partidos Pero Ante Ecuador Ante Colombia No lo fue Le pegaron Bastante 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 Un baile En este torneo Tiene mucha casta Tiene jugadores De categoría Sí Pero también Tiene ayudas Sé perfectamente A lo que me expongo Haciendo este video Sé perfectamente Que me van a venir A tirar hate Que me van a decir Absolutamente de todo Pero es que No me lo podía quedar No me puedo quedar Guardado con esto Que pensamos Miles y millones De personas En todo el continente Y en todo el mundo Y de verdad Espero que las cosas Cambien Porque ver este tipo De eventos Únicamente Nos roba la credibilidad En este hermoso deporte Que por tantos años Nos ha cautivado Y que Lo están destrozando De verdad Están acabando con él Pero bueno gente Esa es solo mi opinión Me gustaría también Conocer la de ustedes Déjenmela aquí abajo En la cajita de comentarios Voy a estarlos leyendo Y dándole corazoncito A los que más llamen mi atención Pero si te gusta mi contenido Si te gustó este video Te pido por favor Que dejes un like Es totalmente gratuito Y a mí me ayudas un chingo Pero también ¿Por qué no? Dame la oportunidad Suscríbete a este canal Activa esa campanita Para que estés pendiente De todas las notificaciones Y siempre seas de los primeros En acceder a nuestro contenido Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo video Bye bye Y colombianos Estamos con ustedes Fue un robo descarado Chau 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 Chau